Esta casa en Temozón Norte es la que has estado buscando, así que vamos a conocerla. Comenzamos con la cochera techada para dos vehículos y enseguida el alma de esta casa, sala, comedor y cocina a doble altura, una característica que difícilmente encontramos en casas de este precio. Le siguen el medio baño de visitas y un cuarto de servicios antes de llegar en planta baja a esta que es la recámara principal, la cual cuenta con increíbles vistas y también salida directa al jardín y la alberca de 6 metros de largo. Y si querías algo más, aquí tienes más de 100 metros cuadrados de jardín libres para usarlos de la manera que más disfrutes. En planta alta encontraremos dos recámaras más, cada una con clóset y baño propio. Esta casa es única y está disponible para entrega inmediata. Recuerda que es una zona altamente solicitada, así que contáctame antes que te la ganen y comienza a imaginarte disfrutando de este tu próximo hogar. El precio te lo voy a dejar en la descripción y en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Saludos!